¿Cuántos institutos en los cuales solo limpian cooperativas? ¿Con qué personas organizan las cooperativas? ¿Cuál es el objetivo de las cooperativas? Bueno, esa parte interna no la sé, porque yo estoy del otro lado, no estoy dentro de la cooperativa. Yo soy de la parte de que contratamos las cooperativas. Entonces sí hay gente que nos damos cuenta de que que tienen carencias de conocimiento. En cuanto a que hay que estarles enseñando, pero hay que en el sentido de que no pesa. Sí, pero uno lo hace de onda, porque nosotros en Estado somos proveedores, o sea, los contratamos. Ustedes los contratan como proveedores. Claro. Entonces lo que sí vemos es mucha... Claro, es mucha de esa parte del que lleva a la administración de la cooperativa, que es con quien nosotros tenemos el trato, que le cuesta, que para hacer una factura lo hace el mostrador. Pero bueno, hay muy buena onda de la gente, de los funcionarios, y se les va explicando, y se van ayornando. A mí me gustaría mucho que conozcan el modelo que recamino. De facturación electrónica, una administración autónoma, ser dado de alta proveedora en empresas como Arcor, Unión Pell, Cartocor, y que puede una cooperativa ser un puente entre el privado y el Estado, absorbiendo la vulnerabilidad humana, activada al trabajo real. Entonces acá en la Argentina, yo viví la experiencia de que la cooperativa, el puntero, era el presidente y convenía con el Estado, y el cooperativista solamente estaba sujeto a un plan social. Y un plan social es mínimo que un salario vital y móvil. Ahora, el presidente de la cooperativa, o el puntero político, hace el negocio contratando el servicio con el Estado, cobrando el toco más grueso, y se sostiene pobreza toda la vida con planes sociales. Entonces, yo detectando eso, decidí armar una cooperativa autogestiva. Ahora, la cooperativa conviene con cualquiera, Estado o privado, y lo que cobra la cooperativa lo redistribuye entre los integrantes de la cooperativa. Sí, sí, como los socios. ¿Cómo asociado que es una cooperativa? Pagando el 5% de educación, pagando IVA, venía, y tratando de ser un puente legal para acceder a recursos que necesita la pobreza para vivir. Una persona, no sé por qué, pero los pobres somos de 7, 8, 10, 12 hijos. No me pregunten por qué, pero tiene mucha carga social. Por lo tanto, merece ganar dinero para sostener a toda esa carga social y que no puedan dejar el colegio, que no se convierta en delincuente, en drogadicto. O sea, la cooperativa puede ser un puente de contención económica fantástica. En este caso, conviniendo con distintos actores, más grande, hacer un trabajo y cobrar por eso. Entonces, armó una cooperativa donde la autogestión de la cooperativa conviene directamente con distintos actores. No estamos en convenio con el Estado, pero el Estado sí contrata a la cooperativa para X trabajo en un momento de necesidad del Estado. Ejemplo, ahora estamos repartiendo a De Honoren alimentos en toda la provincia de Buenos Aires. Y la cooperativa fue convocada porque tiene logística, porque tiene seguro, porque sus cooperativistas están protegidos, los jóvenes salen a repartir alimento a los barrios carenciados y juegan un rol social muy importante en la cooperativa. Y después la comunidad también puede inculcar una responsabilidad como, por ejemplo, el cuidado del medio ambiente. Por eso yo hablo que las cooperativas de reciclado, los cooperativistas son promotores ambientales. no solamente hacen la tarea, sino que concientizan y ejecutan un trabajo puerta a puerta educando a la comunidad y respondiendo a esa responsabilidad inculcada. Yo le voy a mandar a Silver el proyecto de la cooperativa. Estoy esperando que me mande a Silvia para empezar a mirar y hacer una cuestión. No me mandaste el mail todavía. Enviame un mail y te envío todo el proyecto. Dale, dale. Ahí lo tenés. Lo tenés. Una de las cosas que tiene la cooperativa autogestiva es que no son conflictivas. Cuando se hace un convenio algo se escribe y al no estar gremializada la cooperativa le permite trabajar con total libertad. ¿No? ¿Se cortó, no? ¿Sí? No, no. No, estamos escuchándote. Está saliendo, está saliendo. Ah, viene un dedo ahí que había. Yo soy nuevo en esto también en el Zoom. Estaba anulando ahí una de las No, no. No estabas hablando solo. De las pantallas. Bueno, espero que nos conozcamos más profundamente y si les puedo decir si tienen algo cuenten con este proyecto Corre Camino y ojalá les sirva para darle una vuelta de tuerca a la cooperación mutua. ¿Verdad? Una cooperativa es de la comunidad. No es de la comunidad. Y esta es la idea de la comunidad de hace 13 años que estamos generando la posibilidad de crear una comunidad en el sector de coaches para hacer algo diferente y bueno se ve que llegó el virus y ahora la podemos poner en marcha por distintas razones pero mucho se ha hecho a favor de la profesión. Hay que hacer una cooperativa de coach y que sea contratada en todo el mundo. Esa es una idea que ya queda registrada como posesión de la comunidad que es inlagar en ese primer proyecto de cooperativa que hace unos cuantos meses que le venimos dando vuelta y tal como viene la mano puede ser una sorpresa. Bueno, todo es posible. Yo creo que hay que salir de la caja y que terminar con las estructuras que habían hasta ahora. yo creo que se viene un cambio en las estructuras de coaching también en las organizaciones en la forma de hacerlo. Para mí se viene un cambio así que nosotros podemos probar lo que sea porque estamos abiertos a enfrentar con innovación que es la única forma que se puede enfrentar el futuro y con buena onda la buena onda que le han puesto todos hoy a esta noche que hemos tenido de música esta noche que hemos tenido de talentos nos faltó la pintura verla pero bueno me encantó y de sorpresa de gente que no estaba hace mucho tiempo como una actividad diferente a la que estamos haciendo todos los lunes a las que bueno lo que saben estamos todos los lunes a las 5 de la tarde ahora Uruguaya Argentina en lo que es Juntos Somos Más para ir viendo proyectos que abarcan Latinoamérica que están haciendo que se puede hacer y promover el talento del coaching eso es lo que hacemos y la invitación está en los mismos canales de la comunidad de coaching de Uruguay esto está haciendo justamente para la gente que pueda llegar a agarrar un Facebook por supuesto esta invitación y desde ahí con visitas que hemos tenido que la verdad que nos han acompañado en las reuniones anteriores ya estamos en la digamos que a ver si está acá esto es lo que se viene ahora en la esto fue la última reunión de la semana pasada con una conversación bastante interesante donde se empezaron a tirar algunas ideas y mañana tenemos también una visita perdón mañana no lunes a las 5 de la tarde un coach reconocido internacional amigo colega mentor que va a estar con nosotros en esa conversación pero bueno los que estén interesados en la mismo Zoom los que ya están acá y los que están en Facebook también después lo abrimos a las comunidades gracias por estar digo me parece que gracias si no hay algo más que se pueda decir públicamente el mensaje está hagamos cosas diferentes veámonos las caras que eso está bueno veámonos las caras y me parece que eso es lo lo más importante en esta etapa estamos cansados del mensajito de WhatsApp abajo con los mensajitos de WhatsApp o en silencio ya no se puede estar ni en silencio ni estar todo el tiempo en eso hay que hacer algo diferente y esa es la onda por lo menos que me gustó en esto gracias Coco gracias a la cooperativa de Argentina gracias al equipo gracias Juan porque te escuchamos que pusiste la música Adri colaboraste en la organización y todos los que siempre llegan que muchos o pocos que estuvieron los que se fueron de Argentina de la cooperativa y los que pasaron y a Gustavo que no está pero me encantó que estuviera gracias porque sé que llegué tarde Gerardo pero bueno quise estar aunque sea un rato porque bueno sí incursionando en el Zoom estoy este llevando a cabo algunas algunas reuniones con algunas personas también que tienen que ver con bueno con tomar más conciencia de lo que se ha vivido en el medio ambiente y que bueno lo que estamos viviendo ahora le hemos empezado a cambiar el signo y hablar de vida vida en cooperación vida en colaboración ¿verdad? porque justamente vida en comunidad venimos remando con el concepto de comunidad hace 13 años hoy todas son comunidades en ese momento no había nada vida en comunidad ni asociación ni organización ni nada por favor y este y bueno y tratando de tomar también conciencia y ayudar a tomar conciencia de este cambio como decís vos que se viene que ya está el cambio ya está ya está el cambio así que ahora creo que se lanzaron empezaron cosas importantes exactamente lo más importante ahora verdad es bueno llevar a la acción todo esto y poder con cada uno de nosotros ir logrando una mayor cooperación y colaboración para nosotros y para el planeta evidentemente como decía Serenela y que gracias Serenela de estar acá porque hace mucho que no nos veíamos y hemos compartido ese espacio de formación junto a Gerardo repatriada a la comunidad repatriada a la comunidad repatriada a la comunidad bueno sí 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 que se va a mover yo lo que te diría Vivian es que me parece que ir a un casamiento un sábado a la noche no es recomendable que arranco el casamiento solamente eso que la gente públicamente sepa que estuviste en un casamiento en Carrasco y que no es gracioso en Uruguay escuchar eso pero que tenía que visitar a mis amigos ahí bueno está bueno lo del humor no pero realmente estamos tratando de hacer mucho 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 para ayudar a tomar conciencia de este cambio planetario que tenemos que transitar y que y qué importante es que todos todos absolutamente todos vayamos hacia la vida y así con amor para este cambio planetario verdad porque es una transición y creo que sí este aislamiento y este meternos en casa nos ha ayudado a pensar y a reflexionar mucho a todos como ahora los los animales están sueltos vuelven a sus lugares ¿por qué? porque bueno porque nosotros estamos en casa les gustó el videíto con los animales y los coches los coches también tienen que juntar buenísimo así que bueno entre todos porque por algo estamos en esta en esta instancia y en esta circunstancia social y planetaria creo que es muy importante la unificación a través del amor del corazón y de todo lo que bueno cada uno de nosotros podamos brindar de eso se trata del coaching y por eso dijimos por lo menos la campañita última que hice es también en casa juntos somos más ahí está esto es así por eso estas reuniones también en casa juntos somos más 2020 es un poco lo que impulsa la idea de que los coches estemos trabajando juntos que ya se está empezando a dar y creemos algo importante una nueva era para para esta para esta